Cuando me metí a trabajar, trabajé en una taberna y allá llegó María Cristina Carrizosa y yo los atendí, ellos me dijeron que si me interesa, yo dije yo lo hago por si me pagan mil quinientos pesos y se miró ella con el marido y dijeron bueno. Yo llego al modelaje por, yo tenía una tía que trabajaba en Jeff y me llaman un día y me dijo ve donde una persona de diseño que necesita verte, no sé qué, entonces fui y ahí me recomendó a una agencia que en ese entonces se llamaba Promodels. Me pagan bien, yo en ese momento trabajaba en seguridad en un bar de rock en Medellín y pues la verdad es que por esas primeras pasarelas que hice me pagaban lo que me ganaban un mes en el bar, entonces dije no, águele vamos, yo voy por la plata y ahí empezó la historia. Cosas del destino, las amigas de esa temporada, de esa época estaban en la universidad, estaban estudiando diseño de modas y empezaron a preguntarme que si yo les servía de modelo que por qué no les ayudaba para las entregas en la universidad de ellas y así comenzó. Mi madre es Margarita, la dueña de Informa Models y pues crecí en un bar. La día del tren en Bello llegué allá y uno de los productores me preguntó, ve vos, vos no sos modelo y yo me quedé mirándolo como que con medio pena y todo, yo le dije, yo no soy modelo, pero yo hace muy poco me hice unas fotos con un amigo que estudió fotografía en Francia, es diseñador de moda y me hice unas fotos y me parecieron muy bacanos, ¿sabes qué? Mándamelas. Y así fue, se las mandé cuando a los dos días me llamaron, Dani, ¿sabes qué? Tienes un casting para un catálogo. La verdad, uno nunca estudia para hacer modelo y menos yo pues que nunca pensé que pudiera hacerlo. No se tomaba como una carrera en ese entonces, sino que era como un complementario, la gente estudiaba y se financiaba de pronto sus carreras, sus estudios con el modelaje. Definitivamente el modelaje es una papita que uno no puede dejar mientras que lo llame, eso es una platica extra que funciona, yo siempre lo he dicho, yo modelé por plata y lo seguiré haciendo si me pagan bien, obviamente, mientras llegue plata, lo hago. Hay que ser honesto, el que diga que no, el que diga que no, que me lo sostenga. Había un panorama de mucha gente que influenció mucho el modelaje, creo que era una influencia muy distinta de moda, de belleza, de cuidarse, porque pues sí, son malas las comparaciones, pero no eran cirugías, había que sostenerse bajo ejercicio, había una belleza natural muy linda, o sea, las bellezas creo que se valoraban mucho y verdaderamente te tenías que ganar el puesto de ser modelo, no de pues me opero y tini, ya el otro día salgo en una red y digo que soy modelo con un título. Era real la cosa, no contábamos con las redes sociales para lograr una exposición y para ganar un público, se conseguía a pulso, no estoy criticando las redes sociales, es muy diferente el tema, pero en ese momento lograbas obtener un reconocimiento pues por las campañas que hacías, porque te escogían las marcas, no porque tuvieras una cantidad de followers, sino porque de verdad la marca sentía que tú podías dar esa identidad. Pero sí, definitivamente en ese momento cero filtros, el Photoshop era muy poquito, de hecho a mí me alcanzó a tocar hacer mis books, mis primeros books y algunas campañas donde el Photoshop era cero, pero era otro tema, muy diferente a lo de hoy. Han cambiado los presupuestos, han disminuido, obviamente porque se ha masificado, porque los medios de difusión también se han masificado, antes eras todo impreso y vayas, ahora tienes Instagram, Facebook y muchas formas de difusión, porque hay muchos estereotipos y prototipos entonces aceptados, entonces las marcas buscan como esa variedad, esa inclusión. Todo el mundo siempre quiere más rebaja, todo el mundo quiere siempre mucho más por lo menos posible a pagar. Han ayudado a muchas personas que no pensaban ser modelos, las han vuelto muy visibles, con un buen celular se toman unas buenas fotos y se hacen muy visibles. Y siempre lo he sabido manejar, es algo que desgraciadamente ocurre y ocurre más seguido de lo que creemos, no solo a las mujeres sino también a los hombres, es más común en las mujeres. Cosas como ven, vámonos, quédate conmigo esta noche acá en el hotel. Un tipo de acoso, porque obviamente belleza y dinero se prestan para muchas cosas, también hay personas o modelos nuevos que tienen necesidades, cierto, y que se dejan como asombrar por eso, por mí sucedió, pero yo no tenía ninguna ambición, yo no quería figurar más, no quería ganar más, no, mis valores y lo que yo valoro de la vida, no es ese camino. Sí, me hicieron una propuesta, pero preferí devolverme para Colombia, pero eso sí, no, muy aburridor. El tema es de principios, mi padre me decía, mejor ser digno de confianza que tener plata, y es verdad. Daniel Velázquez afirma que incluso le han ofrecido altas sumas de dinero a través de sus redes sociales. A mí me alcanzaron a ofrecer hasta 50 millones, a cualquiera se le daña la cabeza con plata, y digamos que ahí es donde uno tiene que tener los pantalones muy bien puestos y saber qué es lo que quiere uno. Yo tengo una hija de cuatro años y yo sé que yo, lo único que sé es que yo quiero ser un ejemplo para ella. Gracias. Gracias.